Hijo del expresidente Juan Manuel Santos cayó en estafa de pirámide ganadera. Pulso pudo establecer que Martín Santos sí fue víctima de la estafa que dejó decenas de víctimas y el caso ahora está en manos de abogados. El hijo del expresidente Santos también cayó en la estafa por la que señalan al ganadero y empresario Felipe Rocha como presunto responsable de crear un fondo con miembros de la élite colombiana para prometer un negocio con ganancias de hasta el 25%. El caso de estafa se conoció hace unas semanas. Se trató del funcionamiento de un supuesto fondo ganadero que prometía una rentabilidad de más del 20%, pero que al final terminó siendo una pirámide que captó unos 70 mil millones de pesos. En un principio se habló de que había 30 afectados. En realidad hay alrededor de 80 personas que invirtieron su dinero y ahora lo tienen embolatado. Esto a pesar de que al momento de arrancar con el negocio se había hablado de un fondo en el que iba a participar un grupo reducido de amigos empresarios ejecutivos de un estrato socioeconómico alto. Pulso estableció que Martín Santos es una de las víctimas. Sin embargo, no aportó 350 millones de pesos, como aseguró la revista Semana. El monto fue mucho menor. Como se ha dicho anteriormente, empresarios, economistas, emprendedores y joyeros de la élite colombiana están involucrados en la estafa ganadera. ¿Pero quién es el responsable de esta estafa? La persona que estaría detrás de esta pirámide de ganadera es Felipe Rocha Medina, miembro de una familia adinerada y dueña de la ganadería a Churibiejo. Se cree que gracias a su reconocimiento en la alta sociedad fue que logró convencer a diferentes amigos del colegio para formar parte de un negocio para comprar ganado cebú, engordarlo, venderlo y obtener ganancias de hasta el 40%. Para estas y otras noticias, consulte Pulso.